La raza bovina guirolando se originó a partir del cruce de Jair y Holstein. Estas vacas combinan la resistencia del Jair brasileño con la alta producción lechera del Holstein. El proyecto para desarrollar guirolando comenzó en Brasil en los años 80. La meta era obtener una vaca con buena producción lechera y resistencia tropical. Las guirolandos son conocidas por su habilidad para adaptarse a climas cálidos. Pueden tolerar altas temperaturas, lo que las hace ideales para regiones cálidas. Entre sus ventajas, sobresale su alta producción lechera en climas difíciles. La raza es también resistente a enfermedades comunes en climas cálidos tropicales. El carácter dócil de guirolando facilita su manejo en fincas lecheras. Su comportamiento adaptativo reduce la necesidad de costosos recursos de enfriamiento. Sin embargo, requieren un manejo específico para maximizar su potencial genético. El clima ideal para las guirolando es cálido, pero con buena disponibilidad de agua. En climas fríos, puede ser necesario suplementar con calorías adicionales. En comparación con razas puras, su rusticidad es menor en climas extremos. La dieta debe estar equilibrada para mantener la salud y producción lechera. En resumen, guirolando es excelente para producción lechera en climas cálidos tropicales.